He vuelto para hacer que se estremezcan tus oídos He vuelto tras un año, he vuelto con mucho más ruido Dispuesto a dar el golpe porque no es cuestión de edades Chavales, soy aquel niño que escuchaba rap en clase Vuelvo pa' derretir el hielo y congelar el fuego Para observar desde el cielo a las que siguen en el suelo Y es que vuelvo y vuelvo pa' sacarle partido a tus bafles Sigo siendo aquel niñato que nunca acepta un empate Inconforme con tan poco, yo quiero ser el mejor O no valerme la pena, la fama, el dinero y tu honor Corporal, no es exoral, con vocales, palabras únicas Públicas donde ubicas las típicas frases tonchas Son parábolas, palabras sin parar para variar Poder tocar, alcanzar a la más alta cima, llegar Dejar con bocas abiertas a la mitad de la gente Entender que no estoy en venta, es música, ¿comprendes? Vengabas de tormenta, pues yo voy de calma Volví pa' aliviar tu tormento y tu vas y te empalma Sé que mi rap te pone, pero no sabía que tanto Así que he vuelto justo cuando tú intentabas dar el salto De ser más caro, enmascarados con su máscara Más que mi rap, más claro estás, no ves que no es cuestión de edad Cuando la peña ve que subo en escenario, grita Seré el que acorde tu vida en el rap porque a nadie le importa He vuelto simplemente porque el rap es mi vida He vuelto al 200% Más descargada de realina, adivina que suavecina Golpeo como Mike Tyson al son de esta melodía Digan que soy un cabrón He vuelto, esto no ha hecho más que empezar Pasen, tomen asiento, cállense, empiecen ya a escuchar Que vamos con retraso, vamos que empieza este show Que no quede satisfecho, le devolvemos su flow He vuelto, señores, señoras, he vuelto He vuelto, pa' los que me dabais por muerto He vuelto, sé que esto no es cuestión de edades Porta vuelto, pa' aportar rápido las nuevas novedades He vuelto, señores, señoras, he vuelto He vuelto, pa' los que me dabais por muerto He vuelto, sé que esto no es cuestión de edades Porta vuelto, pa' aportar rápido las nuevas novedades He vuelto, con ganas de jugar y marcar gol Porque soy el milagro, antigrasas como fallo Mis to' logré engancharte a escuchar rap No por ello serás más rap Porque esto se llena de pijos canistos que van de gangsters He vuelto igual que siempre, sin fumar ni beber Claro que folla, no dejaré que me quiten el placer De vivir como en la GB Corían tiempos de puta madre, todo cambió en la ESO Por eso siempre llegué tarde He vuelto con nuevas frases, pa'l nick de tu messenger Ver pa' creer que querer es poder Y así de simple eso que me sé, no rapper Pa' que te enteres, pa' que te des Que eres más malo que el sabor a mierda de la comida del cole Lo he visto como un gánster Y eso lo he visto ancho Porque me gusta ir así, punto Yo me quedo tan pancho ¿Por qué juzgáis por mis pintas sin saber cómo soy? No cambiaré porque los años a mí me hicieron b-boy Es por da quien ha vuelto Y con su rap deja roto Al payaso que va de prime Mira por encima del hombro Hombre, no seas tonto Tienes que imponer tu ley, yo me la salto Pues odio al típico MC que va de rey Ten cuidado con lo que piensas Ten cuidado con lo que dices Porque casi todo el mundo sin pensar se contradice He vuelto, estate atento Porque vengo dando el golpe Torpe, no des el salto Te caerás desde el borde He vuelto simplemente porque este es mi gran momento Tú ponme alguna base Y yo te pondré el talento Ahora si yo voy de virus Te toca venir de cura Antivirus o creyente Que cree en Dios y tiene dudas Tu rap lo guardo en la papelera de reciclaje Tu estilo triple XL no pasa por el peaje Deje de dejarte ventaja Quiero el listón más alto He vuelto y simplemente quería dejar todo claro He vuelto Señores, señoras He vuelto He vuelto Pa' los que me dabais por muerto He vuelto Sé que esto no es cuestión de edades Porta vuelto Pa' aportar rap y trae nuevas novedades He vuelto Señores, señoras He vuelto He vuelto Pa' los que me dabais por muerto He vuelto Sé que esto no es cuestión de edades Porta vuelto Pa' aportar rap y trae nuevas novedades He vuelto como un huracán Porque soy el que arrasa ¿Qué pasa, Né? Seguí escuchando mi rap de retrasas Vuelvo desde el ebook Pa' que esto suene perfecto En efecto Veo un largo recorrido siempre recto Hay como un quinto elemento Nadie lo podrá cambiar Somos el Dream Team Densis que el Madrid no podrá frenar Porque el segundo Siempre es el primero que pierde Vuelvo pa' callar perros que ladran Pero nunca muerden He vuelto Y estoy cansado de tu excusa Esta vez chingua pone la base Es por da quien la usa Y abusa de este pepino Este MC es el que vino Y nunca jamás se inclinó Frente al poder del superior Vuelvo con el pelo largo Sin embargo aún te follo No fallo Soy el señor Kentucky Tú tan solo un pollo En el vacile Solo importa el léxico Y el palabreo Te enseño el dedo del medio Y con él te digo hasta luego Al patatartamudo Yo, yo lo dejo mudo Bla, bla, bla Dejo sin hablar El MC que me va de chulo Vuelvo comiéndome el mundo Tan solo siendo un MC Vuelvo de nuevo Pa' convencer al que nunca creyó en mí Sé que tu novio está más bueno Aunque yo soy más bueno en todo Reconóztelo Critica sin criterio Por los foros Con apodo anónimo Sinónimo de cobardía He vuelto dando rap las 24 horas al día He vuelto